¿Cómo se llamaba antes a la psicología? Hola, oyentes increíbles. ¿Cómo están hoy? Gracias por sintonizar nuestro podcast, donde exploramos las maravillas de la mente y el comportamiento humano. Soy su anfitrión Luigi Torres, y hoy vamos a adentrarnos en un tema fascinante. ¿Cómo se llamaba antes a la psicología? Imagínense retroceder en el tiempo, cuando el estudio de la mente y el comportamiento era más una danza filosófica que una ciencia concreta. Antes de que la psicología se hiciera oficial, se conocía como filosofía mental, o filosofía de la mente. Sí, suena un poco a película de época, ¿verdad? Pero, ¿cómo evolucionó este campo para pasar de la filosofía a la psicología? Bueno, prepárense para un viaje en el tiempo mental, porque aquí vamos. La transición de la filosofía mental a la psicología no fue un cambio repentino, sino más bien un proceso gradual que se desarrolló con el tiempo. A medida que la curiosidad humana sobre la mente y el comportamiento creció, los pensadores comenzaron a buscar respuestas más allá de la especulación filosófica. Fue en el siglo XIX cuando la psicología empezó a tomar forma como disciplina independiente. Psicólogos pioneros, como Bill Hainboom, establecieron los primeros laboratorios de psicología experimental, marcando el comienzo de la transición de la filosofía a la ciencia. Aquí es donde nació el término, psicología, para referirse específicamente al estudio científico y sistemático de la mente y el comportamiento. Ahora, hablemos un poco de lo que esto significa para nosotros hoy en día. La psicología no es sólo un conjunto de teorías abstractas, sino una herramienta valiosa para entender quiénes somos y por qué hacemos lo que hacemos. Desde los complejos procesos cognitivos hasta los patrones de comportamiento más intrincados, la psicología nos ofrece una ventana a nuestro propio mundo mental. Imaginen cómo sería si aún nos refirierramos a esto como, filosofía mental. Seguramente suena menos científico y más misterioso, ¿verdad? La psicología, en cambio, nos da la sensación de algo concreto, basado en evidencia, y eso es emocionante. Ahora, cambiemos de marcha por un momento. ¿Alguna vez se han preguntado por qué a veces actúan de cierta manera sin saber exactamente por qué? Bueno, eso nos lleva al fascinante mundo de los comportamientos psicológicos. ¿Se han dado cuenta de que a veces nuestras acciones están impulsadas por factores que ni siquiera somos conscientes? Digamos que te encuentras en una fiesta y de repente sientes la necesidad de alejarte y estar solo. ¿Por qué sucede eso? La psicología nos dice que detrás de nuestras acciones hay procesos mentales más profundos y complejos. En este caso, podría ser la necesidad de un momento de introspección o simplemente el agotamiento social. Y aquí viene la pregunta para todos ustedes. ¿Alguna vez han experimentado algo similar? ¿Se han sentido impulsados a comportarse de cierta manera sin comprender completamente por qué? Nos encantaría saber sus experiencias. No duden en comentar abajo y compartir sus reflexiones. Ahora, volviendo a nuestro viaje en el tiempo mental, la evolución de la psicología nos ha llevado a un lugar donde no solo entendemos mejor nuestras acciones, sino que también podemos aplicar ese conocimiento para mejorar nuestras vidas. Desde la psicología clínica hasta la psicología deportiva, esta disciplina tiene ramificaciones en casi todos los aspectos de nuestra existencia. En resumen, lo que solía llamarse, filosofía mental, ahora es la vibrante y fascinante psicología que conocemos hoy en día. Un cambio de nombre que refleja no solo una evolución en la forma en que comprendemos la mente humana, sino también un compromiso continuo con la exploración de lo que nos hace ser quienes somos. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el pasado de la psicología tanto como yo. Y ahora, les lanzo la pelota. ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Han tenido alguna experiencia que les haya hecho reflexionar sobre su propio comportamiento? Déjenos saber en los comentarios y mantengan la conversación viva. Gracias por acompañarnos en otro episodio lleno de descubrimientos psicológicos. No se olviden de suscribirse para no perderse ningún episodio emocionante. Hasta la próxima, mentes curiosas.